Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu nariz, nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo, brazo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna, pierna Un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pie, pie Ponlo en tu pierna, pierna, ponlo en tu brazo, brazo Ponlo en tu barbilla, barbilla Ponlo en tu nariz, nariz Ponlo en tu cabeza, cabeza Y decimos adiós, adiós Zaragoza Zaragoza